Si bien no es codicia, todos tenemos la necesidad de ganar dinero y es algo que por cuestión de simple inflación nos inquieta al querer ganar más. Todos los seres humanos aspiramos a vivir mejor de lo que estamos y bueno pues una parte muy básica para lograr es tener un mayor ingreso económico. Pues bien en este vídeo vamos a hablar de aumentos y mayores ganancias en la obra y en la construcción. Tú que estás pensando en eso, pues este vídeo te puede servir bastante para ir tramitando tu aumento o simplemente pues también para que veas un poquito la realidad y no es un panorama negativo, es simplemente cómo podemos hacer trabajar tanto constructores como toda la infantería de la construcción que son los albañiles y obreros de obra para que ambos podamos ganar más en este negocio. Planos Constructivos Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, si están entrando a este vídeo es porque seguramente ustedes, ya sea que sean obreros de la construcción, están pensando en decirle a su jefe, ay quiero un aumento, pues este te va a servir para negociarlo o si tú eres jefe pues que aprendas también a negociar como pues que este vídeo es una guía a tus empleados para que vean la realidad de que la construcción no es que porque uno gana mucho y ven mucha lana ya es todo, todo, todo debe de ser así de ay órale sigue, no me deben de dar más lana, no es tan tan fácil como te imaginas o a lo mejor es un pequeño constructor y quieres ganar más un pequeño despacho de diseño de arquitectónico pues obviamente aunque suena lógico pero no está de más decirlo y bueno pues vamos a hablar de todos esos temas y esto también va para los clientes, nuestros clientes que quieren muy barato todo, no? Y vamos a empezar con este esquema bien fácil que todo mundo conoce. Tenemos de cómo quieres tu diseño o tu trabajo, aplica para todo realmente y es que hay trabajos rápidos, baratos y buenos y si es rápido y es barato y es algo que yo hago mucho, hago bastante, yo no, yo los hago, yo busco que sean rápido, rápidos y caros o que sean buenos, pero pues obviamente si va a ser barato y es algo que trato de cuando trato de dar precio van a ser lentos, porque van a ser lentos, porque dependo de tener más trabajos para que sean este, para que sean buenos, entonces cuando traes un cliente en donde tú tienes varias obras y normalmente les urge que acabes y aparte es cliente baratero, quiere todo barato, pues ya ahí las cosas ya no van a funcionar, yo he dejado obras y han visto un vídeo que se llama la forma más estúpida del tabla roja, mucha gente cree que estoy un ardido porque le, porque yo no hice esa chamba, esa chamba yo no la quise porque conozco, a la clienta sé que quiere todo rápido y extremadamente barato, parte de la culpa de ese fracaso de obra fue porque la clienta seguramente presionó a este, a esta persona a que le diera todo barato, en consecuencia ella hizo, él hizo pues regaderas con tabla roca, muchas cosas rápidas, entonces pues al final rápidas y baratas, pues vean lo que dice el diagrama, pues acaba mal y bueno, rápido, bueno y barato, es una utopía, aunque todo mundo dice vender esta, la pinche utopía, es hay que apegarnos un poquito a la realidad, si queremos que sea bueno y barato, que es lo que trato yo siempre de manejar mejor, pues no va a ser tan rápido, se va a tardar su tiempo porque obviamente tenemos que tener más volumen y atender a todos y si puedo hacerlo rápido y es bien importante que diga esto en este vídeo, pero pues obviamente va a un precio más, porque tengo que dejar todos los otros trabajos que me mantienen para dedicarlo exclusivamente a tu diseño, si quieres mucha velocidad puede pasar, entonces aquí lo que trata de hacer es una, un este, balancear esto ¿no? junto con esta tercera categoría, ahora pues hay otra ¿no? y siempre nunca falta el cabrón que quiere las cosas gratis, si las quiere gratis y rápido, pues no se las vas a hacer bien, porque hay gente que y bueno gratis y bueno si se puede, pero ahí les va y está bien cañón, gratis y bueno implica que para que se lo hagan, no dice aquí hazlo tú, pero para que se pueda hacer gratis tienes que tener una base ¿no? de 20 amigos o de 50 amigos ¿no? de millones de amigos que quieran y que sean potenciales compradores y cuando digo potenciales compradores es porque si, no es así como que me contactó Luisito comunica y de sus 25 millones de personas que tiene, no sé unos pues casi el 20 millones son puros chavos de 10, 15 años que nunca van a comprar ahorita, entonces ahí no tiene caso, tiene que ser una base por así decirlo de, de gente que es potencial a comprar, no nada más ay pues tengo muchos amigos y mucha gente con lana, luego hay gente con lana que son clientes muy malos que quieren rápido y barato y pues no, no queda bien y como no queda bien se enojan y se molestan, entonces esos no convienen, la verdad es que también hay que ver la calidad de clientes, ya he hablado muchos videos de clientes malos, pero ese es un planteamiento y es importante que lo sepan si ustedes están planeando en negociar su su sueldo y se los digo porque ahora llegué a Tulum, me contactaron para unos departamentos que quieren hacer Airbnb ahí en Tulum, llego yo, ya tenía la obra hecha, pero como no les está gustando cómo quedó porque la clásica no, no pues yo ya tengo el plano, muchos arquitectos, muchos albañiles así se venden, este no sé si fue el caso, no sé cómo fue, pero muchos agarran planos de nosotros arquitectos y se los quieren revender a una persona y creen que el mismo plano aplica para todas las regiones y hay que ver ciertos detalles y nunca, nunca está de más, sobre todo en desarrollos verticales que ofrezcas algo diferente, puede ser la misma configuración pero siempre es bueno ofrecer algo diferente, darle diferente personalidad a cada edificio, pues bien esta persona agarró y le empezó a hacer varios cambios al maestro y para no se les cuento largo, pues ya me contactan a mí, llego yo y haz de cuenta que al maestro se le iluminó la cara, se acerca conmigo y me dice, ay Arqui, entonces usted ya va a tomar la obra y le digo, no, yo nada más vengo a hacer el plano, la verdad es que ahorita estoy algo ocupado, entonces como que ahorita muchas obras no las estoy agarrando, entonces me dice, no, 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 yo nada más vengo a hacer, ay pues es que si la agarra pues díganos, apóyenos para que nos den más lana, es que nos traen bien fregados, bien jodidos y eso me lleva a la primera realidad, la primera realidad es que es bien fácil pedirle un aumento al patrón, pero no es nada fácil pedirle un aumento al cliente, aquí el maestrero, el maestro o el maestro principal, maestrero yo le llamo porque trae a varias gentes a su cargo y eso ya véalo en el video de los niveles de albañiles, por eso hice ese video primero, este maestro pues agarra y prácticamente él no es un empleado, él se convierte en un cliente y no es lo mismo ser cliente porque él se convierte más bien en una especie de emprendedor donde tiene que tratar con un cliente, no con un patrón y al patrón es bien fácil pedirle dinero, pero al cliente no, el cliente te va a decir, no, pues si no me lo haces barato, yo me voy con otro y es algo que ustedes como albañiles, cuando quieran pedir un aumento tienen que tomar en cuenta esa parte de la realidad, está cañón porque competimos con otras personas que también quieren dar, ya después podemos hablar y vamos a hablar más adelante en este video, si siguen enganchados, pero de cómo pues obviamente también hay un nivel muy bajo y se determina simplemente el mercado, la realidad lo va determinando, cuando tú ves que no te alcanza y la mayoría de los que están haciendo ese trabajo no les alcanza para vivir cobrando tanto, pues es cuando empiezan a subir los precios, es muy normal, es muy 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 normal, entonces de ahí que va, de ahí que va este tema, entonces es importante determinar que no es lo mismo el patrón contra el cliente y normalmente los arquitectos somos un sándwich, estamos entre la espada y la pared, la espada del cliente que quiere que oye cabrón, quiero más barato, es que mira que Pancho Pérez me lo deja muy barato, y ahí es donde dices tú, bueno sí, pero ya conozco a Pancho Pérez, hace las cosas bien mal, no, pero que, y Pancho Pérez se convierte para el cliente en un referente de precios, eso es lo que no entienden muchas veces, que en la otra compañía, hay compañías que hacen cosas así baratas porque no las hacen, o traen truco, igual tienen, Pancho Pérez puede manejar mi mismo nivel de calidad, pero por ejemplo les está ofreciendo piso, pero con un pay más delgado, o algo así, o sea no es así tal cual, es como por ejemplo van a las agencias que venden los Z y te venden los saldos y los precios de los saldos están en 20 pesos, el metro cuadrado, pues sí, pero nomás tienen 5 metros, o son modelos que no están muy padres, te metes a la tienda porque siempre esas tiendas ponen los pisos baratos en la parte de afuera para que tú creas que dan barato, te metes y los pisos buenos, los que ya no están descontinuados, están a los mismos precios que todas las tiendas, que aparentemente son caras, entonces es lo mismo, a veces Pancho Pérez es lo que hace lo mismo, te deja unos precios baratos porque a lo mejor nomás tiene unas ventajas, pero todo lo demás te lo deja más caro y ya ahí quedó igual, pero a ti te hace creer que está más barato, y es una tontería decirle, ay pues yo quiero que Pancho Pérez me haga esto que dice que él que lo hace más barato y esto no, está compensando Pancho Pérez, entonces no le conviene nada más hacerte unas cosas, que era lo que luego unas empresas querían hacer con los contratistas, no pues a rollo tú tienes bien cara la demolición, se la voy a dar a no sé quién, y ese no sé quién ponía la demolición barata, aunque no tenía el equipo para demoler, querían demoler con una excavadora, pero en este caso no podían porque tenían que demoler con un rompedor, porque no podía entrar la excavadora, por eso daban barata su demolición, entonces al rato nos decían, no pues a rollo échale la mano, y ahí es cuando los arroyo, nosotros decíamos, pues sabes qué, no wey, o sea es todo o nada, y no te voy a hacer la pura demolición, porque este wey la deja bien barata y por eso no gano los concursos, porque él la deja bien barata y lo compensa con otros precios caros, ahora que él te haga todo lo demás, y era bien interesante, entonces es lo mismo aquí, estamos entre esa espada del cliente, y la pared de la gente que trabaja para nosotros, de toda la infantería, de todos los albañiles, que quieren ganar más, y ahí es donde ahora sí, vámonos a lo que nos cruje chencha, y para hacer este vídeo, me chute un montón de vídeos, de la teoría valor trabajo, y de varias cosas, de la escuela austriaca y economía, porque está realmente muy ligado a eso, psicológicamente y estadísticamente, hay más gente godines, más albañiles, más muchas cosas, que emprendedores y arquitectos, que son jefes, que son patrones, que son autoempleados, que son los que pagan a otras personas, los que ponen el dinero, los que necesitan conseguir clientes para, con esos clientes, conseguir dinero para pagarle el trabajo a la gente, la mano de obra, estadísticamente son menos esos, que toda la infantería, que está en la parte de producción, de construcción, entonces, de ahí de entrada, pues a mucha, por lo mismo, es tan popular, esa teoría del valor trabajo de Carlos Marx, porque hay más gente, que le conviene que esa teoría sea real, porque, porque la teoría del valor trabajo, dice, es que el jefe me explota, y ese güey, se queda con toda la ganancia, entonces, si ustedes se meten, yo no voy a empezar a hablar, todos los temas, pero si ustedes se meten, a ver esa teoría, el jefe es un explotador, es un ojete, que se está quedando, con toda la ganancia, y ustedes, son los pobrecitos, que trabajan, y él no hace nada, y ahí es cuando muchos, después vino otra escuela, o escuela austríaca, que refute esa idea, porque ese sí, y hablando de arquitectos, o ingenieros, o hasta el maestrero, no ven todo lo que, el trabajo extra que conllevó, vamos a hablarlo desde el maestrero, el maestrero tuvo que aprender a, a muchas cosas, el maestrero tuvo que salir adelante en la obra, empezar a contactar albañiles, aprender procesos de construcción, aprender a ser líder, que no es tan fácil, eso, eso de ser líder tiene, lleva práctica, el aprender a, a delegar, el, 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 enseñar a otra gente, el aprender a enseñar, no es cualquier cosa, porque no todo mundo tiene ese don para enseñar, hay gente que es muy buena en su trabajo, pero no se sabe enseñar, no te sabe enseñar, lo mismo pasa como arquitecto, esa teoría de valor trabajo, no sabe las veces que te quemaste las pestañas, o que aprendiste matemáticas como ingeniero, etcétera, no lo toma en cuenta, más aparte es aprender a venderte, es aprender a, a administrar, es una joda, y muchas veces hasta lo he querido decir, porque a ver, voy a pasar un poquito el video, y bueno, siempre yo voy a esta base de precios, y alguien me pregunta, oiga Arki, está peleado usted con Bitcoin, no es veraz, yo creo que es muy buena base Bitcoin, si alguna vez se quieren meter, y bueno, pero si trae sus bemoles, si trae sus detalles, y aquí te pone por ejemplo, que esta es la de interés social, y te pone una casa super industrial, grandota, esta, no es interés social, interés social puede tener acabados, no necesita ser estilo industrial, pero bueno, no, y aquí es donde veo yo el mayor, eh, de relajo, no, y es algo que les digo, una cosa es la obra, y otra cosa el proyecto, según la teoría del valor trabajo de Marx, yo en mi proyecto, y estos son aranceles, ellos los sacan de los aranceles del colegio de arquitectos de México, el nacional, entonces esto es lo que debería de costar casi 400 mil pesos, en donde incluye pues el cálculo eléctrico, cálculo estructural, cálculo muchas cosas, entonces eso es lo que se debería de cobrar, y yo muchas veces a los clientes, pues si me van a pagar lo que cuesta el proyecto, lo que cuesta el proyecto, órale, yo no le entro a hacer la obra, nada más a mí páguenme una cuota por ir a supervisar, pero obviamente este precio es exagerado, si yo me voy acá, vean el precio de una obra de interés social, son 200 mil pesos, el proyecto, digo 44 mil pesos es el proyecto, y ya por casas más grandes, porque los he hecho, pues ya el proyecto está en casi 300 mil pesos, entonces ahí es donde refutan la teoría del valor trabajo de Marx, muchos economistas, porque yo puedo alegar, y es donde muchos arquitectos van y cobran más barato, ¿por qué? porque están cobrando las horas que se dieron, muchos son estudiantes, sus papás les dan para vivir, realmente ellos cobran lo que quieren, que es cualquier cosa con tal de ganarse una lanilla, para irse a tomar el fin de semana, y pues todos los que somos profesionales nos dejan bailando, por eso muchos, o muchos agarran y no, te voy a dar la clásica, te voy a dar más proyectos, te dan puro chile, entonces ahí es bien importante, que yo no estoy a favor de esto, creo que debemos de cobrar un poquito menos, porque hay diferentes niveles de arquitectos, pero es algo que donde refuta la teoría valor trabajo de Marx, que por más que me gustaría que fuera válida, pero por ejemplo nosotros como arquitectos, al tener esto, pues el mercado no lo paga, y es donde entra la famosa escuela austríaca, donde dice que te van a pagar lo que el cliente, si para el cliente no vale nada, eso pues no te lo va a pagar, y hay un montón de diferencias, porque por ejemplo también muchos dicen, no pues el valor se va a dar en base a la utilidad, y que necesitas más los diamantes y el oro o el agua, no pues el agua es muy útil, y entonces porque el agua sale más barata, y dices no pues es porque el agua es más abundante, entonces hay muchas cosas que entran en juego, muy 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 subjetivas, y son subjetivas, no son con matemáticas, donde si hay un valor que ya casi casi, lo dan como una especie de ciencia, de ciencia, lo toman como un ejemplo de ciencia, que es si una persona viene, y te ofrece proyectos de construcción, de arquitectura, pues órale, si tú necesitas mucho eso lo vas a pagar, si llega otro y otro y otro, y te ofrecen y te ofrecen, va a llegar un punto en el que dices, no cabrón yo ya no quiero, es más pago para que ya no me estén chingando, con que quieren que les construya, algo así, entonces es importante checar esos temas, y aparte algo les digo, Bitcoin es muy bueno para mí, saco muchas referencias, pero por ejemplo, otro tema que veo es aquí, el gimnasio, pues para hacer el gimnasio, necesitas una nave industrial, entonces, ¿cuántos metros cuadrados? aquí estamos hablando por metro cuadrado, 9000 y tantos, no está dando, 1265 metros cuadrados, y pues está casi igual a la nave industrial, cuando en realidad para mí, la nave industrial, en metros cuadrados, pues el costo por metro cuadrado, 4600, y vean el gimnasio, pues si está más caro la obra, mientras que el proyecto, 479, y aquí 392, pues para mí, el proyecto en un gimnasio, es mucho más importante, que una nave industrial, que ojo, hay de naves industriales, a naves industriales, si es la pura nave, lo que yo entiendo, la pura nave, este costo de proyecto, debería de ser más económico, que el del gimnasio, porque el gimnasio, si llevas iluminación, llevas muchas cosas, llevas elementos, mucho más complejos, de interiorismo, de canceles, de divisiones, de loseta, mientras que la nave industrial, es la pura nave, el cascarón, y ya, a menos que vaya a ser una empresa, donde le vayas a meter, más cosas, pues entonces, sí, porque prácticamente, las caminadoras, muchas ya llevan corriente 220, así, y bueno, las máquinas, de una nave industrial, si estás contando, meter la instalación, para maquinaria grande, pues sí, le vas a meter, cable hasta de un cero, entonces, ahí es donde empieza, y bueno, pues ya los maestros, ya están un poco inquietos, de cuándo cobro más, cómo cobro más, todo es importante, esto, para que tomes una referencia, de lo que va, o lo que puedes cobrar, yo en el vídeo anterior, de los, de los, niveles de albañiles, hablaba, de cuánto gana, un chalán, cuánto gana, y hay una, importante idea, y esto lo saco, por ejemplo, vean este, el departamento, de nivel medio, etcétera, lo saco, porque la experiencia pasada, ya lo, en la experiencia pasada, lo vuelvo a repetir, llego yo a la obra, en donde les comenté, ahí en Tulum, y bien interesante, llego yo a la obra, y me ve con una alegría, el maestro, así de a huevo, ya le voy, ya llegó un arquitecto, él sí sabe, cuánto me debe de pagar, así, esa, esa fue la cara del maestro, sin hablar, y quería eso, quería que se le pagara más, porque obviamente aquí, los clientes vienen de allá de Michoacán, y Michoacán se les paga menos, muchos hasta se traen sus albañiles de otros lados acá, que hay que decirlo, la gente de acá ya está curtida al calorón, no es así como de, ah, sí, mira, me los voy a traer de Michoacán, y Michoacán es un clima templado, bien a gusto, a menos que trabajen en zonas costeras, donde hace calor, que yo cuando fui a Maruata, y en Michoacán, no se sentía el calorón, que se siente aquí, pero sí es importante, no, aquí el calor es mucho más, es mucho más el desgaste, y obviamente, pues tienen que estar curtidos, a este tipo de trabajo, que se hace aquí, no es, pues cualquier cosita, estar trabajando aquí en obra, si de por sí, que la obra siempre es más difícil, es uno de los trabajos más, más demandantes, y pues no se diga, ahora que estás tú en, en la construcción, en estos lugares, pues llega a ser todavía más, entonces, es bien interesante, porque no me gusta hablar, a las espaldas de la gente, entonces, mi movimiento fue muy sencillo, yo agarré, y los prácticamente, los puse de frente, le dije, mira, ah, porque aparte tiene la premisa, de acabar rápido, dije, eso me huele a conflicto, rápido y barato, ya saben, no lo platiqué al principio, por eso era bien importante, que escucharan lo que decía, al principio, entonces, pues ahí le van a poner, una madriza al maestro, si, si quiere barato y rápido, no, el cliente, porque, porque traen un, una premisa, algo complicada, de tener que terminar, para entregar, y un tema de permisos, en donde muchas veces, yo ya no me quiero meter, en conflictos, si los clientes, a veces así lo deciden, pero, pues tenían que acabar rápido, los querían acabar rápido, y yo le dije, y es algo que todo, todo mundo lo ve, muchas veces, si se puede, pero, vean como hago mis, thumbnails, tienes que negociar, tanto tú como, chalán, tú como maestro, debes de negociar, cuánto vas a, o qué vas a poner, si ya entraste tú, y es algo que les dije, en el video pasado, no se te va a pagar más, si haces lo mismo, si tú entraste, y te contrataron, con ese precio, y tú ya lo negociaste, no se te va a pagar más, pero obviamente, ya está el factor tiempo, si ya no entraste, si tú ya llevas, un año en la empresa, dos, y ven que estás dando resultados, que das calidad, pues obviamente, y es que los arquitectos, damos un precio, por rendimiento, eso ya se los había platicado, en los costos, por metro cuadrado, si tu rendimiento aumenta, qué quiere decir, que haces más metros, pues obviamente, y puedes hacerlo, o sea, si tú das más metros, puedes pedir más dinero, hasta cierto punto, decirle, mire, si tú llegas con eso al Arqui, decirle, mire Arqui, yo antes le decía tantos metros, y ahora le hago tantos, yo y el maestro Pepe, hacemos tantos, pues creo que ya nos merecemos, ese vinche dinerito extra, no, esa es una de mantener el aumento, la otra es el famoso destajo, si trabajas por destajo, y haces las cosas bien, porque ese es el pedo del destajo, hacer destajista, es de cierta manera, una forma de ser tú, tu propio jefe, determinando el costo, tiempo legal, porque así es como muchos jefes, hacen que rinde su dinero en la obra, y los sueldos de los albañiles, es eso, hay gente que no les gusta, que los cargereen, entonces también velo así, no te metas el pie, porque la calidad, siempre debe de estar, la calidad es algo, que siempre debe de estar, entonces si tú eres destajista, y no lo haces con calidad, pues no te van a contratar, así de fácil, o sea ahí, ahí es bien fácil definirlo, entonces, pues lo que, lo que impera aquí es, entonces cómo, cómo funciona, o sea de dónde me agarro yo, para pedir más aquí, porque la verdad es que si, me estoy poniendo una madriza, está difícil, y también es eso, o sea, comenta las condiciones, de trabajo, o sea, qué tan difícil es sacar algo, qué tan complicado se puso, todo eso, es muy válido, que lo hagas notar, para que en consecuencia, pues obviamente, se te pueda, dar una mayor remuneración, a lo que haces, a lo que tú estás, a tu trabajo, entonces, es bien importante, que tú cuando negocies, que lo negocies, en base al, al rendimiento, que tú das, no en base, no en base al, a qué tanto, cómo te explico, no en base, a qué tanto lo, a qué tanto te friegas, a qué tanta chinga, te pones, todo se pone la chinga maestro, entonces, si tú estás diciendo, no, pues yo me puse la chinga, igual que Pepe, digo, Pepe va a decir lo mismo, yo también me puse una chinga, y todos, y sobre todo, porque dijiste, sí amigo, pues te contraté, para que te pusieras la chinga, si no en ese caso, mejor lo hago yo, es como lo que les digo, de la, de la chava que limpia la casa, es una, es la, la chava que limpia la casa, es un trabajo, que todos sabemos hacer, si tú demuestras, que tu trabajo, nada más lo sabes hacer tú, ahí estamos hablando, de otras palabras, no, entonces, es lo mismo, si tú aquí, demuestras que, que tu trabajo, no lo sabe hacer cualquiera, pues ya estamos hablando, de otros términos, y si encima, y si encima, tú, tú aparte, de que demuestras, de que tu trabajo, no lo sabe hacer cualquiera, si tú demuestras, que no muchos, lo saben hacer, y si encima, das mucho mejor rendimiento, pues, puedes pedir muy bien, otra cosa también, que tienes que ver, es el factor, que tanto le ahorras tú, al, al jefe, y al cliente, o sea, todo va enfocado, al cliente, te piensa más en el cliente, que en tu jefe, al momento de, porque finalmente, eso es lo que quiere el patrón, lo que queremos nosotros, como arquitectos, es darle gusto a nuestros clientes, no siempre se puede, hay veces que vas a tener que aterrizar, a los arquitectos, y decirles, sabe que, esto que quiere su cliente, pues, no puede ser por esto, por esto, y está bien, es válido que lo hagas, entonces, es algo que también, está muy difícil, para ese maestro, porque era un cliente, era directamente, el trato con el cliente, no había un arquitecto, en medio, que pudiera mediar, todas esas circunstancias, y es importante, que así se defina, porque en base, a esa definición, pueden hacerse, muchas otras cosas, ahora, también otro tema importante, es el, hablando de ese punto medio, es que, que se distinga, como te puedo decir, que en, cuando pedirlo, y lo mejor, es que lo pidas, en transiciones de obra, porque, porque muchas veces, y no te quiero decir, que lo pediste, en la otra obra, te lo van a dar, no, no es cierto, porque nosotros, vamos haciendo, y tienes que ponerte, a veces de acuerdo, con toda la gente, nosotros hacemos un presupuesto, antes de la obra, entonces, si tú lo pides, en una obra, lo más seguro, lo más rentable, como arquitecto, es que te lo demos, en la otra obra, si tenemos un guardadito, pues órale, pero uno hace sus presupuestos, desde antes, y en base a los presupuestos, también definimos, los costos de mano de obra, entonces, si tú pides tu aumento, cuando estamos en media obra, pues espéralo, en la siguiente obra, donde ya se presupueste, que puede ser, en la que sigue, o en la que sigue, de la que sigue, no es así como, mágicamente, no, o sea, hay que pegarnos, a la realidad, y la realidad es esa, entonces, combínalo, con la tabla, que yo les doy, en los niveles de maestros, y de mano de obra, para esto, que también hay una persona, y eso es muy válido, me pone, pues yo ya sé hacer, lo que el maestro, yo ya sé hacer, lo que este, y ya sé hacer, lo que Pancho Pérez, no me quieren aumentar, y esa es otra parte, no llega un tope, los salarios, tienen un tope, en donde si tú ya eres muy bueno, pues, si oye feo lo que te voy a decir, pero, pues ya hazlo tú, entonces, y no, y no va por ahí, no es así de que, ay, lárgate, y vete a otro lado, donde haya la chamba, pero, si, te puedes convertir en destajista, porque, porque ya es, es excesivo, lo que quisieras cobrar, en donde no solo en destajista, en lo que yo les llamo, en los niveles de albañil, es el multichambas, que sepas hacer más cosas, pero que la sepas hacer bien, nada más, si tú ya sabes hacer diferentes trabajos, entonces, pues eso, eso te va a ayudar bastante, a que mejores, este, pues tus ganancias, y obviamente, y eso es lo que yo les dije, ese día, porque de veras que el maestro, se quedaba así, con una cara de, échenos la mano aquí, yo lo que muchas veces, les propongo es, pues, si, si quieren hacer, el famoso tiempo extra, no, cuánto, cómo va a estar, cómo lo van a pagar, y obviamente, y aquí también, es donde yo me tengo que poner, del lado de los clientes, y es donde yo no quiero, alebrestar a la gente, que es algo que les decía yo, porque no me gusta, así que se hable, en las espaldas de la gente, entonces yo les decía, pues, platícanlo entre ustedes, y den rendimientos, eso es lo más interesante, o sea, que den el rendimiento, si el rendimiento da, para que hagan las cosas mejor, y les pueden dar más, o sea, que realmente están rindiendo, el salario extra, pues, órale, qué padre, no, pero si no están rindiendo, si no le están echando ganas, pues, no tiene caso, que, que les den un aumento, y estas pruebas, pues, obviamente, te tienes que someter a la prueba, y que te hagan la prueba, y en base a esa prueba, pues, ya, ya se definirá, ya se definirá, si verdaderamente estás dando el rendimiento, o no, si no estás dando el rendimiento, maestro, pues, no tiene caso, no tiene, no tiene caso, que te, que pidas un aumento, si no estás, eh, si no estás cumpliendo, con, con ese requisito, del rendimiento, entonces, ahí es bien importante, que, que lo cumplas, para que entonces, el patrón, pues, obviamente, al ver que estás dando más, pues, con mucho gusto, te va a dar el, el aumento, y me refiero ya a nivel, eh, a nivel maestrero, y, bueno, diferentes obras, que se vayan manejando, entonces, por esta parte, ahora, cuánto debes de pedir de aumento, pues, es, es, esa es la interrogación, más grande, porque muchas veces, no se te puede dar mucho, y ahí tienes que eso pesar, más o menos, lo que se gasta, hay veces que también, por ejemplo, hay obras donde, donde muchos arquitectos, traemos nuestros albañiles, de otros lados, que son más económicos, y, pues, a veces les damos una camioneta, si lo que está haciendo, es el gasto, si los traslados, es lo que están haciendo, que muera tu sueldo, pues, puedes decir, ¿sabes qué? Pues, es que de mi pueblo, acá me cuesta tanto, entonces, pues, necesito tanto, todo, todo eso se va viendo, o sea, por ejemplo, ve qué factores, o por qué estás pidiendo el aumento, o simplemente, si quieres ganar más, pues, también no pidas el doble, no pidas, trata de tramitar un 30% de lo que ya estás ganando, y sigue echándole ganas, para ir aumentando de 30% en 30%, para seguir adelante, para seguir adelante, pues, nuevamente, insisto, y repito, toma en cuenta, el factor realidad, antes de pedir un aumento, y es por eso, que te quise hablar, y ponerte en los zapatos, de los clientes, te hablé de este, ejemplo real, de lo que pasa, cuando, pues, ustedes, como albañiles, se enfrentan a los clientes, porque eso es lo importante, darle gusto al cliente, si le damos gusto al cliente, pues, estamos felices todos, tanto clientes, tanto arquitectos, y tanto ustedes, la infantería, está ahí, en la obra, pero, pues, obviamente, no te fíes de esa teoría, del valor trabajo, fue refutada hace años, en donde, en realidad, lo que estás haciendo, es que también estás diciendo, pues, el arqui no hace nada, nomás está ahí en la computadora, y no es cierto, es mucha tensión, es mucha, muchas veces, también, por ejemplo, para la gente que nos ve, y que no son albañiles, pues, chequen también, que es la tensión, de estar dando seguimiento, a materiales, es estar dando logísticas, y cuando tú pides tu obra, con el puro maestro, y pura mano de obra, y no quieres, pues, tú tienes que ser la logística, tú tienes que dar seguimiento, y ahí es un pedo, porque, llega el maestro, y te dice, no, pues, ya nos falta la cal, y por qué no llegó la cal, el maestro debe decirte, que materiales le faltan, pero a ti, te corresponde, estar diciendo, oiga señora de la materialera, que onda cuando me manda el material, señora Interceramic, que tiene una logística pésima, no sé si ya la mejoraron, los de Interceramic, porque ya no les compro, pero, pero parecía que mandaban, a traer las cosas, en burro, entonces, ahí hay que estar checando, cada cuando vienen, cada cuando te van a mandar las cosas, y dar seguimiento, estar insistiendo, para que manden las cosas, porque si no, la obra se puede retrasar, y como bien dicen los gringos, el tiempo es dinero, entonces, sí es importante, que se vayan checando, todos esos temas, en la obra, y a tiempo, pues bueno, por mi parte, es todo constructores, espero que esto les sirva, como referente, para sus aumentos, todo lo que puedan ganar, yo soy el arquitecto, Jesús Arroyo, y nos estamos viendo, y nos vemos,